Música Bienvenidos a los vecinos de Maipú, Las Armas, Santo Domingo y a todos los que nos siguen desde Facebook, Twitter, Youtube e Internet. Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro diario con otras noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú estuvo presente en la Casa de la Provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un espectáculo denominado Música y Danzas de Nuestra Localidad. Participaron el grupo del Taller Municipal de Danzas Folclóricas y los músicos Ángel Farías, Francisco y Pascual Alza, Eduardo Parisi y Fabián Maya. Quería comentar a la comunidad que el próximo pasado viernes 24 de octubre la Secretaría de Cultura y el municipio de Maipú estuvo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con un espectáculo denominado Música y Danzas de Nuestra Localidad donde se cumplieron ampliamente los objetivos, que era hablar un poco de toda la identidad del sudeste de la provincia de Buenos Aires, porque a veces vemos hoy en día que estamos inmersos en música de otras regiones, tanto la Chacarera como otros géneros. Entonces nos pareció sumamente importante llevar este aporte que fue muy significativo. La misma delegación constó de 34 personas, con músicos como el señor Eduardo Parisi y Fabián Maya, que hicieron la presentación abriendo con la Zamba a Maipú, donde se habla de nuestra identidad regional con toda la historia de Ramos Mejías. Fabián hizo la presentación con toda una sinopsis de nuestra historia. Y posteriormente pasamos a las danzas. Se hizo ahí un popurrí de danzas de diferentes regiones y por supuesto que estuvo presente toda la parte del malambo. El malambo mostrando nuestra identidad con el malambo surero, el malambo norteño y un cuadro del malambo tradicional. Decirles que tuvimos ahí el deleite de ver a nuestros jóvenes maipuenses, del grupo de los mayores, el grupo estable, como así le decimos, de danzas folclóricas de este taller, que creo que tenemos que sentirnos orgullosos todos los maipuenses. Posteriormente hicieron la interpretación musical, también Francisco y Pascual Alza, estos jóvenes que con todo su decir también de la región, fue sumamente interesante para los presentes. Y por último se hizo un cuadro de danzas estilizadas, denominados Aires de Monsalvo, también decir que fue excelente la presentación. Entre medio de todas estas danzas, como un ofrecimiento, se hizo un tango, muy bien interpretado, pero por una pareja de jóvenes de Ayacucho, de la Media Caña, que fue también del agrado de todos los presentes. Y como cierre, estuvo magnífico Ángel Farías haciendo la interpretación de toda la música de esta región, hablando y haciendo una presentación de cada tema, porque él es también cantautor. Y bueno, como decíamos, después de una foto grupal de toda la delegación, decirles que hoy tenemos la propuesta para estar presentes en la Casa de Salta, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos han surgido diferentes propuestas, algunas para diciembre, que estamos evaluando por el clima, pero habla del interés en esta presentación, que creemos que es sumamente interesante, porque es difundir un poco el acervo y la identidad de toda nuestra región, y decir también Maipú está presente. Y surgió por una propuesta que viene de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ofreciéndonos un espacio. Anteriormente, a muy poco de comenzar en este trabajo, pudimos presentar a los artistas plásticos. Maipúenses, allí de la mano de Julián Bengolea, estuvimos presentes. Hoy ese espacio ya no está más. Sí, el Teatro Astor Piazola, donde se presentó entonces, como les decía, esta delegación de Maipúenses, que han llevado un poco de nuestra música y danzas, representándonos muy bien. ...hermosas, su gente tan gaucha, me llena de orgullo el hablarle de usted. Sus plazas hermosas, su gente tan gaucha, me llena de orgullo el hablarle de usted. ¡Qué lindo se vive la vida, señores! Haciendo lo que a uno siempre le gustó, cantarle a la gente, recibir aplausos para agradecer. Les hago esta canción, y si alguien pregunta, ¿quién es el que canta? Que alguien le conteste con gran plenitud. Es Ángel Farías, un cantor surero, y llegó de un pueblo llamado Maipú. Es Ángel Farías, un cantor surero, y llegó de un pueblo llamado Maipú. Sin ser un poeta, escribo mis versos, canto lo que siento, sin ser buen cantor, y ando por la huella, con la frente en alto, me muestro a la gente, tal cual como soy, y ando por la huella, con la frente en alto, me muestro a la gente, tal cual como soy, Si alguien me precisa, que me pegue el grito, que es una gauchada, la haré sin dudar. En alguna peña, para un beneficio, pulso mi guitarra y me pongo a cantar. En alguna peña, para un beneficio, pulso mi guitarra y me pongo a cantar. Qué lindo se vive la vida, señores, haciendo lo que a uno siempre le gustó, cantarle a la gente, recibir aplausos, para agradecerles hago esta canción. Si alguno pregunta, quién es el que canta, y alguien le conteste con gran plenitud. Es Ángel Farías, un cantor surero, y llegó de un pueblo llamado Maipú. Es Ángel Farías, un cantor surero, y llegó de un pueblo llamado Maipú. Es Ángel Farías, un cantor surero, y llegó de un pueblo llamado Maipú. Y llegó de un pueblo llamado Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Nos han gozado y nos vemos. Rosalía de Nueva, Matbula. Un pal contagio de Margarita, un teléfono... Un agitenta de leche. Suscríbete. Un saludo de Margarita lo Cré. Un saludo de afraidfold. Un saludo de María Latina. Un saludo de lighter trajo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Antín. Soy médica toco-ginecóloga, especialista en diagnóstico prenatal. Voy a hablar ahora de dos enfermedades, que son el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, que son propias de las mujeres mayores de 50 años. El cáncer de endometrio es la capa de adentro del útero, que es la capa que descamamos las mujeres en cada menstruación. Cuando la mujer deja de menstruar, esa capita dentro del útero tiene que ser finita como una línea. Cuando el endometrio empieza a enfermarse, esa capa aumenta y la mujer puede tener hemorragia después de haber dejado de menstruar. Entonces son mujeres que tuvieron su menopausia, que la menstruación se la retiró, y a los dos, tres años, empiezan con sangrado. Eso se llama metrorragia de la posmenopausia y es algo que la mujer debe consultar al ginecólogo para que el ginecólogo le pida una ecografía y la ecografía debe ser la ecografía transvaginal para ver cómo está ese endometrio. Una vez que vemos nosotros el tamaño que tiene el endometrio, el estudio que se hace a continuación es un pequeño raspado, es una biopsia, para ver si ese endometrio está enfermo o no. Con eso prevenimos el cáncer de endometrio, con un estudio sencillo que es la ecografía transvaginal. Si hablamos del cáncer de ovario, el cáncer de ovario también es una patología más frecuente en la mujer que dejó de menstruar y la mujer puede no tener síntomas de nada. Por eso la importancia de hacer la ecografía transvaginal en la mujer que no menstrua como control ginecológico anual. Porque con eso detectamos pequeñas masas en el ovario y a través de eso se decide o no si se hace una cirugía. Para la detección del cáncer de ovario también hay un estudio que se hace por sangre, es un estudio sencillo, que no es complejo, que se llama CA-125, que con eso nos orienta a ver si la mujer puede tener alguna patología en el ovario. Así que importante la ecografía transvaginal en la mujer que dejó de menstruar para la detección de estas dos enfermedades. Si tiene alguna duda, puede comunicarse al mail que figura al pie de página. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este año todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. Uno, dos, tres y cuatro también Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. El municipio de Maipú, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, avanza a tal lo proyectado en las obras de hormigonado previstas para diversos sectores de nuestra ciudad. Se completaron 600 metros de hormigonado en el barrio Belgrano y continúan los trabajos en otros sectores de la ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio. En tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor ubicada en el sector industrial planificado de nuestra ciudad. Exactamente, estamos continuando aprovechando el tiempo que nos permite también avanzar en dos frentes preparando calles por un lado y llenando con hormigón otra. Sí, estamos trabajando en la calle La Valle entre 9 de Julio y Colón y en la calle Independencia entre Moreno y Pellegrini. Ahí estamos trabajando con el suelo y ya tenemos abierta la calle Independencia entre Moreno y La Prida que es la terminal que en este momento estamos esperando que se acomode un poco el tema de ese seque por la humedad que encontramos abajo. Mirá, nosotros en principio tenemos previsto realizar alrededor de más de 40 cuadras. En este momento llevamos todos Sarmiento de ambas manos más Lynch desde Alén hasta Salta y después tenemos estamos haciendo ahora perdón, Alén Lynch entre Alén entre Alén a Salta y hicimos también Salta entre Ramón Mejías y Belgrano y entre entre La Valle y Lynch y ahora estamos haciendo Tucumán entre Madero y Belgrano Sí, bueno acá la mano de obra es municipal son todos empleados municipales en cuanto a lo que son recursos humanos después en cuanto a lo que es todo material el municipio adquiere cemento, arena y bueno y dos compuestos de piedra que los se los estamos entregando en el acopio que se hace en el parque industrial donde está la planta Alcastor que es la empresa que hace la dosificación elabora y nos entrega acá en obra el hormigón ya listo para ponerlo arriba de la calle la idea en general salvo algún problema se trabaja a la mañana en el área habitual de 7 a 1 y después a la tarde 2 y media 3 a la tarde para adelante en función de las necesidades cuando hay que llenar y hay calles para llenar se trabaja mañana y tarde se están priorizando en principio las calles que están más estropeadas más digamos más rotas y otro eso es un tema y en algunos casos también evaluamos no producir ningún encierro para la circulación de los vehículos entonces por ahí estamos vos podés decir sí pero tal calle que estamos acá cerca Levenson está mal sí sabemos que está mal y la vamos a hacer pero lo que pasa es que también si empezamos a hacer todo el barrio es como que dejamos cerrado muchas calles y bueno y complicamos la circulación vehicular fundamentalmente y después estamos preparando ahora la calle Lavalle entre Colón y Necochea y estamos terminando ya la calle Independencia entre Moreno y Pelegrín Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias!